En un momento llega la seguridad de Hipólito Mejía y pone entre la espada y la pared al camarógrafo de Edmundo Ledesma y Edmundo Ledesma queda entrampado en el medio y se arma un forcejeo entre la seguridad de Hipólito y el candidato que ha hecho mención. Hipólito ala por el saco a Edmundo Ledesma, no sé cuál fue su actitud, pero lo aló por el saco y ahí es cuando él interviene y dice, no sé si fue a la seguridad o a Ledesma que le dijo, ¿qué es lo que te pasa? Parece que el momento reacciona y dice, no, tú eres de los míos, como él utiliza una frase. Posteriormente, varios minutos después, Salomón, el periodista Adolfo Salomón se me acerque, me dice que no quería que el resultado de ese video se diera a conocer. Yo llegué al canal con el video en las manos, se lo entregué al dueño del noticiero, a Fernando Hasbún y al director del noticiero, Manuel Quiroz. Vieron el video, no permitieron que saliera el video por cinco días, no se utilizaran esas imágenes, pero yo hice lo propio. Pese a que se me pidió que ese video se retuviera, yo lo entregué al dueño del canal para que se viera mi responsabilidad como periodista. Porque primero me debo a un noticiero, me debo a lo que es el público, me debo a la sociedad y me debo a mí como periodista, que tengo una integridad y tengo familia y no permito que se me pisotee mi dignidad. O sea, cinco días después de tantos rumores que se ocurren y se producen una serie de escarceos con relación al video que no se había dado a conocer, el día 12 en el programa El Despertador se presenta el video y se pasa dos veces. ¡Gracias!